Hola, hola, ¿cómo les va? Les voy a hacer un video para después que ustedes lo puedan ver Bueno, voy a hacer un par de preguntas y que ustedes conozcan algo de la localidad me pareció interesante y bueno, que ellos lo cuenten Fíjense, voy a dar vuelta a la cámara me pongo el barbijo y espero que me puedan escuchar Si por esas casualidades se nota algún movimiento es porque estoy caminando y hay mucho viento Ténganme paciencia Gracias Aquí en la localidad donde estoy, Reconquista ya como que me está quedando el acento con gente maravillosa les voy a mostrar distintos emprendimientos Fíjense todo lo que venden aquí todo natural muy parecido a lo que pueden ver en mi página pero bueno voy a entrar si el chico me da permiso buen día o buenas tardes para mí es buenos días buenos días ¿cómo te va? muy bien te voy a enfocar vas a ser popular vamos a darle un poquito de rating a la página claro y además para que sepan vos estás privado acá? no nosotros somos un hogar de niños Fundación Ángel se llama ¿cómo se llama? Fundación Ángel Fundación Ángel así es ¿y de qué consiste todo esto? es un hogar de niños nosotros los tenemos acá viviendo con nosotros hasta que la justicia lo diga son chicos que la justicia los sacó de su lugar por diferentes razones y nosotros los contenemos hasta que se puedan reintegrar de nuevo qué importante qué importante ¿cuánto hay que juntar en efectivo para poder no sé mantenerlos contenerlos nosotros hoy en día tenemos casi 50 chicos a nuestra custodia ¿de qué edad hoy? desde los 3 años hasta los 17 todo en la trayectoria sí, hay muchos ¿qué? ellos hacen disciplinas como básquet fútbol hacen muchos deportes van a la escuela distintas actividades tenemos talleres tenemos huertas tenemos un poco de todo que ellos fabrican sí mirá vos qué importante ¿y tenés alguna ayuda de estatal del ministerio de algo así? como todos los hogares siempre hay un convenio con la provincia y muchos hacemos de los trabajos que hacemos nosotros claro de vender lo que ellos producen vender lo que se produce y hacer otro tipo de beneficios digamos ¿cómo te podrían ayudar desde mi ciudad además de venir hasta acá y solamente siempre estás en este mismo lado? siempre estamos acá en la plaza central de Reconquista en el puesto de venta de plantas pero también hacemos ventas de pollos cocinados se vende calificación que hacen los chicos ¿acá mismo? sí 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 mostramos mostrá acá a la cámara tiene pinta de rico eso bueno o sea que la gente que venga que te visite y vea todo lo que ustedes exponen acá para ayudar a los niños sería lindo y en tipo red o sea desde la red ¿tenés algún mail algún whatsapp? sí hay un facebook también donde se publica todo lo que se trabaja con los estoneros bueno mi intención es ya que estoy por la localidad y estuve haciendo otros eventos interpretando temas te dejo un gran abrazo de luz y te felicito ¿cuántos años tenés? 43 43 años te felicito por tu aporte por lo que haces la localidad está muy linda pero esto es necesidad de desde los origen de ayudar humanamente siempre dentro de lo que se pueda lo que se pueda aportar para los chicos siempre lo vamos a hacer nosotros así que estamos para eso ¿qué necesidad básica tendrías? ¿ropa? mirá hay gente acá mucha gente por suerte en la ciudad que viene y colabora trae juguetes juguetes ropa algunos traen alimento nos perecederos siempre siempre tenemos por ahí ayuda de gente que colabora mucho ¿o alguna manualidad para que hagan los chicos? las cosas de higiene son muy necesarias ah que importante eso es muy porque nosotros lo básico que nosotros les enseñamos es la higiene y el buen trato principalmente que lindo y ellos responden si, si, si por suerte bueno no te demoro más te pido disculpas voy a pasar para allá voy a mostrar un poquito muchas gracias no, gracias a vos por haberme recibido y poder mostrar la maravilla de lo que realizan los niños con todas las precauciones de protocolo en esta ciudad maravillosa de reconquista fíjense algo simple que pueden colaborar con estos niños adiós gustavo chau miren creo que son azaleas miren miren estos pinos acá hay otro azarero ah, mira ese yo tenía en algún instante mira lo que es este jazmín fíjense oh esa rosa la verdad que si tuviesen que llevar algo mira qué belleza bueno felicitaciones a los niños y a gustavo también hace mandalas ya él dio todos los datos de lo que se puede ayudar me voy a otro emprendimiento que espero que si hace ruido discúlpenme bueno ¿cómo te va? bien, bien mira la idea es que en mi ciudad y en otras localidades se pueda saber de esto es un emprendimiento ¿qué sería? ¿cómo te llamás? Graciela Corvera Graciela Corvera bueno contame vos bueno lo mío es panificados o sea empecé hoy soy nueva ah no me digas los sigo desde mi casa siempre de lunes a viernes lo que sea pan chicharrón pan común patitas y fin de semana que voy a probar suerte mañana domingo todo lo que sea parte dulce pasta frola budines alfajorcitos de maicena o sea facturitas todo ese tipo de cosas que es lo que más me gusta hacer ¿cómo te puede ubicar la gente desde acá o desde sábados y domingo vamos a estar sábado por la mañana por acá en la misma plaza pero por sobre obligado y al a la tarde a partir de las 15 horas en el centro de la plaza y si no bueno yo tengo mis tarjetitas con los números que y en algún instagram y eso si gracia la corbera si no más tarde tengo facebook también con el mismo nombre instagram lo mismo por ahí la gente se puede comunicar contigo para saber dónde estás o para encargarte o para encargar porque justamente yo trabajo mucho con pedidos que bueno que bueno estará a ver a ver cómo se llama usted francisco usted qué hace que el esposo que bueno que bueno yo soy repartidor pertenecen a alguna institución o a ustedes solo necesitan para poder seguir viviendo que lo más que lo más importante bueno yo humildemente es algo que quizás la gente que esté en mal abrigo en abrillaneda pueda ver y contactarse con ustedes o la misma gente de acá en mi facebook en mi instagram en mi instagram cuando vuelva te voy a comentar genial genial un segundo gracias a ustedes fíjense en lo que es lo que es esta panificación algo porque ellos ya se están yendo y me voy hacia otro lado que ya antes que se vayan ay mi locura miren esto miren esto cómo le va señora usted está comprando ya están cerrando los chicos vamos a esperar un poquito que la señora se desocupe para que nos cuente o si hay alguien más me voy a colocar como le va señora permiso rudas miren que bonito no hay que tocar esto me parece que es menta me parece menta menta ruda hembra ruda macho hay de todo acá miren lo que es esto te animas a hablar escapadito a ver la chica justo está ocupada vamos a respetar el momento está vendiendo la señora que tenga más ventas por favor que le vaya muy bien todo con un gran protocolo en la plaza principal sería ¿no? sí ahora no estamos por callos obligados todo el día allá al lado de la caldecita sí de la escuela vos lo vendés acá porque se le compraron chico no claro no sí lo quedo para eso porque no 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 es sí no 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 é árbol de 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 árbol árbol de árbol de árbol de árbol Esperen un ratito que la señora está a pura venta ¿Qué tal? No, no le faltan todo lo que es jardines jardines armaditos yo le pongo las mismas circulantes que son acá que están solas las chicas las pongo juntas entonces por ahí se combina la haría de payaso mirá esa con flores este es un cactus mexicano esta se llama rosa negra esa tiene 5 o 6 años o sea, tarda en florecer si, tarda en florecer esta es la barba de viejo no, esta es la cola de mono ah, cola de mono, porque hay una que se llama barba de viejo si, esta por ahí también hay ese es el rosario y esta? si, eso va alargando los hijos no, así colgando cuelga a todos los hijos es el rosario si y esa cuánto le tiene el rosario? tres cincuenta el último que me está quedando por ahora y esta es algo florecero que tiene si, flores son flores son flores son flores de rosado chiquititas son? las florcitas son toda una corona se arma mira lo que debe ser si, se arma toda la corona entera no te duele cada vez que vendejo un hijo? no, porque yo tengo mi hijita tengo las madres tienes todo si, tengo las madres son los hijitos mira eso y ahí está saliendo otro si, tengo las madres y que hay más abajo? tenes más? no en serio? si no, quiero ver mira acá están todos los que es chiquitas si y las que están sonrían hijas si como si fueran las grandes estas están dos cincuenta todas las chiquitas si ve lo que siento menos estas grandes serían estas de acá para acá si eso eso es un nastro viene grande? si se hace grande así ese es un nastro esta es una bocha redonda? si esta es una bocha redonda? entonces es la que yo tengo si esta porque la mía es más grande esta acá se llama eh eh espera templo de Buda porque se hacen los ojos no se hacen los ojos se hacen los ojos se hacen los ojos si estas son estas son cerebritos si estas son cerebritos y eso se hace todo así y eso se hace mucho grande si si también así son cerebritos puede tener es para enloquecer eh es para ahí tenés una rosa negra chica que yo te dije que si esta es más chiquita si pero ya está para pasarla una maceta más grande también si esas sí ahora hay que pasarla porque si ahora se despierta a esta me encanta también cuando se pone así porque en invierno duermen estas son todas chiquitas ya tienen ya tienen otro precio y vos las tenés bajo techo algunas en el invierno algunas y no le hacen nada afuera no las madres están todas afuera en serio con las heladas no importa se helan completas heladas no 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 si murieron mis dos papás y tengo el terreno pero bueno, no, yo extraño mucho, me iría a vivir otro mundo, otro mundo de la villanella es todo ordenadito, todo limpio ¿me da permiso? si querida ¿cómo te llamas madre? me llamo Silvia lo mío es mostrar en mi facebook, en mi localidad que también lo va a ver Reconquista, Avellaneda, Malabrigo ¿te dedicás a eso únicamente? me dedico a todo lo que es tachis y suculentas también y hace como 3 años que empecé con aromáticas y flores pero siempre fueron muy fuertes los tachis y las suculentas bien, ¿es un emprendimiento propio? si, bien bien, ¿hace muchos años que haces esto? yo empecé a coleccionar hace 15 años mira vos tuve algunos problemas personales, divorcios y el otro y como que me faltaba algo entonces yo para salir de mi depresión exacto empecé a coleccionar y después, 2 años más después ya di cuenta que esto podía servirme para poder salir adelante salir adelante así que empecé a... chao empecé mi emprendimiento hace 12 años mira, estás perfecto únicamente acá estás ¿dónde vas a estar estos días? ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿cuáles son tus redes sociales? ¿tu whatsapp? mi whatsapp es 3482-520565 y estoy los miércoles y viernes estoy acá por calle San Martín en Plaza 25 de Mayo de Reconquista y los sábados y domingos sábados estoy por calle Obligado sería atrás de la plaza detrás del otro lado de la plaza frente a la escuela o de RTC por ahí y... bueno ahí tengo todo también llevo todo y hay más que esto los sábados porque es todo el día y los domingos estamos en el centro de la plaza recordame ¿cómo se llama esta plaza? esta se llama 25 de Mayo sería la que está enfrente a la catedral ¿no es cierto? sí, enfrente a la catedral de los bancos estás en distintos lados tus redes sociales para que por ahí la gente sepa puedes buscar en Facebook Silvia Alejandra así Silvia Alejandra menta de cactus dice sí y también ¿cómo está? tengo no sé no sé cómo se dice Instagram Instagram también ¿cómo estás? también como Silvia Alejandra ajá cactus porque siempre está el cactus ¿viste? sí siempre cactus es lo que más te gusta hacer sí, es lo que más me gusta y además los cuidás y todo sí, sí, sí todo el mundo se sorprende de mis plantas porque no hay no hay yo viajo mucho y busco los nuevos claro obvio obvio compro las plantas madre y hago los hijos de los hijos saco y voy haciendo sí, sí, sí todos los cada 15 o 20 días yo viajo porque siempre sale una nueva una planta nueva entonces yo voy busco y ahí empiezo a armar y yo sé que hay gente que colecciona y le gusta sí, sí, sí entonces ella me dice Silvia conseguíme tal y yo lo consigo así que y para mí yo me compro plantas grandes para mí obvio y de ahí voy sacando qué lindo, qué lindo qué lindo bueno, ojalá pueda seguir mi objetivo es ya que estoy por la ciudad mostrar en mis redes sociales que se puede fíjate vos esto es un ejemplo te deseo lo mejor bueno y bueno que de aquí mal abrigo el mismo reconquista cosa que viene mucha gente de todos lados claro me imagino y vuelven porque me vienen y me dicen Silvia no sabes mis plantas cómo están la que te lleven voy a llevar y me llevan otra vez qué lindo, qué lindo qué lindo y a mí me orgullo me da razón piel de gallina sí, porque yo sé que estás jubilada no no, no, no cuánto te falta para eso estás aportando no me falta mucho todavía claro, entonces es tu única entrada sí sí, mi marido que es mecánico pero para mí esto es mío claro yo me encargo es todo mío así que ¿te gustaría dejar algún mensaje para la gente que va a ver esto? y que nos visite que nos visite estamos los capaz que la gente de afuera por ahí están más los sábados por acá que andan ajá nosotros estamos por calle Obligado sí, sí ¿desde qué hora? Obligado y Mitre de 8 a 12 y 30 y hasta las 8 de la noche estamos estamos todos los días los sábados y los domingos sí de 15 a 20 horas ese es horario actual cuando llega el verano y llega el verano y ya se cambia el horario ajá igual a la mañana estamos el mismo horario a la tarde estamos un poquito más tarde de 16 y 30 a 22 y 30 22 22 y 30 de la noche bueno Silvia la verdad que ha sido un gusto que me hayas atendido porque yo te estabas por ir sí la idea ya te dije es subir y mira con lo que me encuentro Dios te bendiga te dejo un gran abrazo de luz desde mi corazón para que te vaya muy bien y que puedas tener otro emprendimiento más grande o más amplio todo esto sí yo tengo más de mil y algo de clases de cactus y suculentas sí sí se ve se ve se ve muchísimo se ve hay mucha gente que me que venga que venga a la plaza y si son coleccionistas van a encontrar lo más raro van a encontrar con lo que yo tengo Silvia te felicito no te robo más tu tiempo gracias por haberme dado este lugar gracias a vos sí sí ahí bueno les voy a mostrar a ver que les cuente ¿cómo te llamas? Samba ¿cómo? Samba ¿cómo se escribe? S A-M-V-A bien ¿a qué te dedicas? ¿a qué te dedicas? ¿qué haces? ¿en qué trabajas? te andas vendiendo en la calle vendes en la calle ¿desde cuándo? acá en la Argentina hace seis años hasta acá en Argentina en Argentina en esta localidad Reconquista hace tres años estoy acá ah bien y y ¿desde dónde viniste? ¿por qué viniste? ¿y qué te parece Argentina? eh porque yo siempre viajar porque tengo familia en África bueno no estamos bien la la vida de acá por eso salí para trabajar para ayudar a mi mamá ¿cuántos años tiene tu mamá? mi mamá tiene 59 yo soy mayor yo soy mayor gracias por la cultura por ayudar a mantener mi familia antes estaba en Brasil después se viene a Argentina vivo en Buenos Aires tres años viajo a la costa en Mara Plata en Mara Plata en Mara Plata en Mara Plata pero busco futuro para mi familia ¿nunca estás en el mismo lugar? o sea ¿ahora estás transitorio en Reconquista? porque sí acá Reconquista acá es un lugar que me gusta mucho porque es un lugar tranquilo ajá la gente también son simpático simpático sí para eso eso me queda acá me queda me gusta ¿encontrás consuelo, cobijo? sí tengo familia gracias a Dios tengo una hija acá ¿una qué? una hija una nene un año ocho meses ajá tengo relación con la madre hasta ahora gracias a Dios estoy siguiendo adelante ¿estás conviviendo con tu familia? sí gracias a Dios ajá bueno no te vas más de la Argentina un tiempo voy por vacaciones para ver mi familia también allá mis hermanos si Dios quiere ¿cómo te va con la venta? mostrale a la gente qué es lo que vendes acá ¿y dónde te pueden ubicar? estoy caminando en la calle ah ¿siempre estás caminando por la ciudad de Reconquista? sí bien mientras estás en la ciudad sí ¿qué días te encuentran acá por la plaza? todos los días están caminando todos los días están acá en la plaza o en el centro o en el terminal ¿cómo? ¿te compra la gente? gracias a Dios algo me salió gracias a Dios no tanto algo que hay por amante en la familia claro, claro eso es más importante porque si no tengo trabajo ¿Argentina no te da trabajo? no, me complica mucho para para un labor para eso andar a buscar mercaderos vendiendo para mantener a mi familia acá que tengo Argentina claro mi familia acá es Argentina gracias a Dios lo que tengo no hay mucho no hay poco se puede decir gracias a Dios ¿qué mensaje le dejarías a la gente que va a mirar este Facebook que va a seguir en las redes sociales? ¿qué le pedirías? o si tenés algún Instagram sí tengo Instagram yo pido trabajo quiero trabajo porque viste andar en la calle con calor con frío y ahora que viene el verano que sería la mejor época de vender pero el calor te mata te mata el frío también sale con frío a las 8 trabajo ¿qué sabés hacer? yo eh un lugar de trabajo que buen hombre que haces me enseñas a hacer porque nosotros hablamos mucho de francés portugués ingles todos los idiomas sí porque gracias a Dios y yo conseguí un trabajo mejor para eso mira vos qué lindo qué lindo ¿pediste trabajo acá en Reconquista? sí pedí ¿por qué no te dan? ¿qué pensás? porque como la primera vez que se pedí no tengo documento en Argentina ahora ya tengo documento ya tenés no salió para buscar trabajo no salió por eso ando con el que tengo para vivir qué suerte haberte encontrado gracias por tu respeto eh la verdad que se me ocurrió hacer esto he hecho otros otros encuentros para poder brindarte no sé si va a haber algo para ti pero ojalá alguien te llame eh repetí el instagram aunque sea para que la gente te ubique para darte algún trabajo o comprarte bueno muchas gracias a vos repetí el instagram mi instagram es samba wagenes 81 live fr ay yo no te entiendo nada bueno se te la manda por escribirla si quieres ah bueno bueno cómo no así yo lo subo y bueno la verdad desde mi corazón te dejo un abrazo grande de luz que dios te bendiga voy a tu familia y la verdad que ojalá te vaya bien y ojalá alguien te tome para trabajar a mí a mí a mí bueno muchísimas gracias por fines de semana gracias querido un abrazo chau chau bueno estamos en comunicación la idea es que la gente que que vea esta publicación te conozca y sepa lo que vos haces como te llamas juan enrique habla un poquito más fuerte si no no te van juan enrique sos de acá de la localidad de reconquista si este es un emprendimiento tuyo o depende de otras personas no esto es mi trabajo y el bien es nuestro trabajo para que yo salga adelante y hace mucho tiempo que estás acá? no hace poco tiempo hace poco eh que es lo que vendes? explica anillos pulseras medallitas carteras si tenes lindas cosas estuve mirando eh estas siempre en este lugar? si este es tu lugar exclusivo que días la gente te puede encontrar acá? todos los días todos los días ¿no tenes otro trabajo? ¿eh? ¿no tenes otra entrada otro trabajo? si tenia yo antes era trapito lavaba auto ajá después de eso lo conocí al al hombre que a donde me iba y ahí me dieron este trabajo claro o sea dependes de otra persona también si bien bien pero tenes tu ganancia si eh ¿tenes alguna red social para que la gente te ubique? no no tengo celular no tenes celular te podrían regalar un celular no? ojalá que me lo regale ¿cuantos años tenes? yo tengo 43 sos joven si sos joven bueno la verdad que la idea es que la gente te conozca desde mis redes sociales y que sepan un poquito más de vos que estas siempre acá en la plaza que necesitas vender para poder subsistir por ahí viví ¿tenes familia? si tengo una nena Ailén se llama Ailén ¿cuantos años tiene tu nena? 11 y además de que la gente te compre ¿que te haría falta? sí un montón de cosas pero solamente Dios sabrá con el tiempo que voy a tener claro despacito despacito bueno eh la verdad que te deseo lo mejor desde mi corazón gracias por atenderme y la idea es que otros vean esta publicación y te vengan a comprar si me abrís un poquito vamos a tratar de mostrar todas las bellezas que vos tenés uy que hermosos relojes que belleza para chicos para grandes para oficina mirá que hermosas esas billeteras ¿son triples esas billeteras? ¿son triples? una billetera de River bueno yo mirá yo se la compraría para alguien en especial pero bueno son los últimos minutos estoy en la ciudad y ah que hermoso este gorrito que belleza y bueno como me me gasté todo viste pero bueno la idea es que otros vean no voy a mostrar los dije para que la gente venga a curiosear explícame que es plata acero quirúrgico acero quirúrgico acero quirúrgico anillitos tenés en todas las medidas y todos los modelos sí estoy creando poco pero igual se vende claro sí 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 además mirá los cintillitos que tenés ahí ¿esto qué sería? ¿fantasía? ¿cuál? esto es del primer acá ¿esto acá? fantasía sí eso es fantasía no no esto es ¿cómo es? anillo pegado mmm ay que hermosa aquello que sería acero esto es acero quirúrgico acero quirúrgico también tenés pulseritas de boca y de river ¿y de river? no hay más no hay más qué hermosa esa gorra muy linda muy linda bueno después tenés también allá juguetes y todo eso ah no es tuyo no es tuyo bueno la verdad que tu necesidad es es grande eh ojalá que hoy es viernes mañana sábado y domingo la gente venga a comprarte aunque todo el día la gente pasa y te compra algo por eso ahí compramos algo para comer y sí que está difícil porque cuesta decí que tenés una sola niña mira si tuvieras más pero hoy lo que puedo dar obvio 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 bueno te deseo lo mejor adiós chau chau gracias bueno buenas tardes o buenos días qué belleza te puedo hacer unas preguntitas sí ¿cómo te llamás? Leonardo Gallego Leonardo Gallego ¿cuántos años tenés? 35 años ¿hace mucho que pintas así? no hoy en día estamos trabajando ahora me dedico a lo que es trabajo y pintura porque hace como los años se cortó el trabajo y bueno de alguna u otra manera hay que rebuscarse claro lo mío lo más pesado es lo que es el dibujo que la pinté solamente pintas solamente pintas cuadros o pintas paredes o pintas madera que es lo que pintas sí lo hago por encargue ¿sabes hacer eso? si hago murales murales también paredes y lo que es madera tela cuadro ahora hoy en día me dedico a eso sí 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 o sea que en el futuro puedo venir y vos me tenés el cuadro de la boqui la que usted quiera la que usted quiera la que usted quiera sí 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 seguro bueno la idea es vos me dijiste no tengo trabajo quedé sin trabajo ¿dónde trabajabas antes? en una empresa de electrificación rural no nombre ajá sí ¿en qué? una empresa de electrificación rural rural sí 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 bien ¿cuánto hace que estás sin trabajo? ahora hace como dos meses ah poquito dos meses estamos sin trabajo pero hay que ayudarte para que no vengas flaco ah seguro seguro porque hay una familia atrás y tenés una familia sí 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 integrada por por mi mujer y dos hijos dos criaturitas sí sí ¿cuántos años tiene? uno tiene tres años y el otro tiene doce uh la mayor va al colegio sí sí y todas las necesidades sí sí todas las necesidades así es ¿qué se te dio por emprender acá en la plaza? bueno esto es un concurso que la municipalidad está haciendo hoy viernes sábado y el domingo ¿terminás? por los la idea es sí terminarlo terminarlo para hasta el domingo ajá permiso terminarlo hasta el domingo por eso yo por ahí arranqué medio temprano allá porque yo sé cómo pinta y trabajo claro así que y para que tengas tiempo también exactamente sí que no venga alguien como yo y te interrumpan lo que estás haciendo no pasa nada no pasa nada no pasa nada ¿sos de acá de la localidad Reconquista? sí vivo acá en Reconquista ¿desde cuántos años? y desde que era muy chico no nací acá pero vivo acá ajá desde que naciste en cuna así en los brazos de mami exacto ahí viniste acá sí con toda la familia con toda la familia bueno la verdad que contame dónde te ubica la gente para que te pueda llamar para que le pintes lo que quieras o qué otro tipo de pintura me dijiste pared, madera sí bueno por la línea de Facebook ajá como Leo Gallegos leo Gallegos leo Gallegos va a ver que hay una cara de Che Guevara que lo pinté en un mural ajá en mi casa lo pinté con eso tengo como una foto principal de mi Facebook ajá y algún número de celular sí sí 0-3-4-8-2-4-5-3-7-6 4-4-5-3-7-6 sí 0-3-4-8-2 que es la característica de Reconquista sí sí ¿te pueden llamar a cualquier hora? no, de noche no no, de noche no si hay algo posible es atender a todos claro claro y la idea es que que bueno consigas más trabajos y todo eso así es bueno ojalá que sí 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 hay gente que te va a ver te va a escuchar ojalá salga bien el vídeo yo hice lo que más pude ¿no? seguro se me dio la idea de pasear por acá y vi que hay varias necesidades varios emprendimientos seguro seguro y la verdad que desde mi corazón te dejo un gran abrazo de luz bueno Dios te bendiga y puedas bueno puedas concretar lo que quieras así sea que por ejemplo vengo yo la voz y te pido que me hagas un cuadro vos me lo sés exactamente ah bueno bueno yo te lo encargo en algún momento que yo ande por acá dale que estés por acá bueno lo compraré no tengo no tengo quien pinta la verdad que es una una idea maravillosa ¿tenés otros cuadros ya hechos para que la gente te pida en tu Facebook eso? en mi Facebook están publicados pero solamente fueron por encargue ah solamente hago por encargue o sea que podemos invitar a la gente que te haga bueno la foto que se yo de un pájaro de un mandala lo mío es eso rostro de personas también ¿cómo? rostro de personas también ¿las mejorás? porque a mí me va a tener que mejorar mucho yo solamente pinto lo que veo me juega algo no, no todo hay que creer ser lindo todos somos lindos no para tanto no para tanto bueno repetime tu nombre Leonardo Gallegos así es como figuras en Facebook figuro en Facebook como Leo Gallegos como Leo Gallegos y en Instagram? no, no tenemos no tenés únicamente Facebook El teléfono ya lo dimos Bueno, ojalá esto salga bien Vuelvo a repetir Y la idea es que surjas Y que puedas vivir medianamente feliz y tranquilo Y algo más ¿Estás acompañado, veo, de tu hermana? Estamos acompañados con mi hermana, mi sobrino Mi sobrina también A ver, presentamos Sobrinito, ¿cómo se llama? Natalén Natalén Natanael 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 ¿Cuántos años tenés? 10 ¿Y te gusta cómo pinta el tío? Sí ¿Y vas a ser pintor vos también? No, porque no sé No sabés dibujar Señora, ¿usted es la hermana? Sí ¿Lo cuida el nene? Sí A veces sí Una compañía, ¿no? Sí Bueno, ¿hay alguien más? Sí, la sobrina ¿La sobrina? La sobrina Hola, ¿cómo te vas a llamar? Ailén Ailén ¿También vos? ¿Compañías al tío? Sí, siempre Muy bien, muy bien Bueno, gracias por haberme recibido Leo Leo, te dejo un abrazo grande Te vuelvo a repetir La verdad que me emociona Porque todos hemos tenido necesidad Y empezamos de abajo Y bueno Y esto es ver que se puede Seguro Algo que en una de esas Tenés un gran premio Ojalá te lo ganes Ojalá te lo ganes Y ya, ya Sí, sí Ni hablar, ni hablar Y bueno Y además esto Ojalá te sirva Para que la gente te contrate O te llame Y le hagas alguna caricatura Hijitos Miquel Miquel Bueno Gracias, 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 gracias Te dejo un abrazo Suerte, Leo Me pueda conectar Voy a hacer el video Permiso Voy a entrar a un lugar Que cuando ustedes vean Los que les voy a mostrar Es maravilloso A lo mejor después salgo Cantando de acá No sé a qué hora Así que no voy a invitar a nadie Ya voy a dar vuelta a la cámara Para mostrarles Las chicas me van a comentar Hay una nueva pintura acá Impresionante Parece que es un emprendimiento O algo así Bueno, que lo cuenten ellas Voy a dar vuelta a la cámara Voy a dar toda una vuelta alrededor Para que ustedes vean Y después hablo con alguna de ellas Miren Uy, miren lo maravilloso que es esto Yo, la verdad Yo me subiría acá arriba Y disfrutaría de un momento feliz Con chicos o sin chicos El sueño de nosotras Y nosotros cuando éramos niños Acá está Fíjense en las chicas Señoras, mamás No sé si pueden ver Porque me está dando justo el reflejo Acá se me ve en el espejo ahí Miren ese cine Yo lo llevaría para maceta Así le dije a la chica Están renovando todo Pintando todo Ellas me van a poder contar La motito La motito El caballito El caballito ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Cuántos recuerdos que tenemos de pequeñitos? Pequeñitas Miren Miren Fíjense El espejo que me pueden ver Que me debate Que estoy con barbijo Sí, el protocolo ¡Ay! Miren lo que es elefante En color violeta Yo me lo llevaría a mi casa Y le pondría una planta grande adentro Miren el caballito ¡Qué belleza! ¿Te pintaste la nariz? Bueno, acá estoy llegando A una de las pintoras Que es la que encontré Pintando Ella nos va a contar Bueno, después Sigo dando la vuelta Pero Ah, por allá está la que va a hablar ¿Vos cómo te llamás? Liliana Liliana ¿Vos sos la pintora? Yo colaboro Ah, vos sos colaboradora Bien, bien, bien Bueno, sigo Sigo Gracias Por invitarme a entrar ¿El elefante ya lo pintaste? Todavía no Falta, falta Esto sería un cisne ¿Cuántas horas te lleva a pintar ese cisne? ¿Hasta qué edad vienen los chicos acá? No sé ¿Diez años? Diez años Bueno Sigo, voy a preguntar allá Bueno, gracias, eh Sabés manejar el pincel Te puedo llevar a mi casa Para que me pinten las macetas Bueno, acá hay otro cabellito ¿Quién es la que va a hablar de las dos? Las dos De las dos Muy bien, así se habla Bien, vamos por la primera ¿Cómo te llamás? Bien Adriana Adriana ¿Para que me voy a...? Sí, sí ¿Y vos cómo te llamás? Cintia Cintia Adriana y Cintia Está la señora también Que me abrió la puerta, eh Patricia 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 Patri para las amigas Patri para las amigas Bien, ¿qué significa la calecita? Bueno, la calecita es de la asociación LALSEC La Día de Lucha contra el Cáncer La Reconquista hace 30 años En realidad el año que viene va a ser 30 años Que estamos trabajando en Reconquista En todo lo que es fundamentalmente concientización Y cuidados contra el cáncer Para que todos puedan recordar que hay que hacerse los controles Que hay que cuidarse Que hay que fundamentalmente prevenir diferentes situaciones Me haces un gran recordatorio Hacemos un gran recordatorio Hacemos un gran recordatorio Bueno, y la calecita hace muchísimos años que está también emplazada acá En la Plaza Central de Reconquista Vienen todos los niños sábados y domingos Lo que se recauda es para el funcionamiento de la LSEC En la LSEC tenemos un mamógrafo Con el que se ayuda a gente que por ahí no tiene los recursos necesarios O obra social para hacerse una mamografía Que en este momento no está funcionando Porque necesitamos digitalizarlo Porque el equipo es bastante antiguo Se lo pudo comprar con plata de todo Reconquista Con mucho beneficio Con campañas y campañas para recaudar fondos Y bueno, así que estamos en ese plan este año De poder digitalizar el mamógrafo para que vuelva a funcionar Y poder seguir brindando a la sociedad entera Desde el norte en realidad No solo de Reconquista Ese gran trabajo y ese gran apoyo que es con las mamografías Muy explícita ¿Qué días está abierta la calecita? La calecita está abierta los sábados y domingos Y la institución que está en la esquina del cementerio En Moreno y la Ruta 11 Está abierta todos los días de 8 a 12 ¿Dónde sacan la entrada para la calecita? Acá mismo ¿Qué costo tiene y qué edades pueden ingresar? ¿Yo puedo subir? No Oh, yo que pensaba cantar en la calecita A lo mejor te vamos a cantar por acá Ah, bien, bien ¿Cuándo va dando vuelta? Cuando va dando vuelta, exactamente No, los mayores preferimos que no suban ¿Por qué? ¿Por el peso? Por el peso se desbalancea Y la verdad que la cuidamos Entonces, así como ahora Y diferentes años En general una vez al año se pinta Ahora con el tema de la pandemia Se había dejado pasar el año pasado Así que estamos bastante Poniendo en marcha Todo lo que es la restauración De los bichitos De los animalitos Que está quedando preciosa Yo vi ahí el cisne Bueno Tratando de hacer lo que se puede En realidad Porque también, qué sé yo Hay algunos que están bastante deteriorados Que, bueno También estamos pidiendo Para aquellos que puedan tener Un jeep Una motita Un caparazón Digamos Ajá En la carcasa Sí, vi ahí que había un cochecito Sí Que quieran donarlo O algún animalito Que tengan, a lo mejor Que nos pueda llegar a ver Sí Para cambiar Para modificar O para agregar Para cambiar algunos O agregarlos Pero en general Para cambiarlos Porque tenemos algunos bastante antiguos Estarcalecitas Funcionan hace un montón de años Y se van renovando Pero así Necesitamos de la colaboración De todos Bien ¿Este fin de semana está abierto? Este fin de semana Mañana abrimos Por eso estamos tratando De ultimar detalles Y dejar para la semana que viene El resto Mañana desde qué hora? A partir de las 16, 30, 17 horas Y hasta las 19, 20 Depende Claro, no mucho El día Y esto es frío Que haga Claro ¿Se puede decir qué costo tiene? Sí, 50 pesos la vuelta Ah Súper accesible Súper accesible Se está ayudando a la institución Siempre recordamos Que es una colaboración En la institución La vuelta Claro Es el pago de la vuelta Se tiene los cuidados De sanitario Eso te iba a preguntar ¿El protocolo? El protocolo es Entrar una sola persona Con la criatura La espera abajo Ah, puede ir la mamá Espera abajo la mamá Ah Tal vez sea muy chiquitito Pero en general No se deja subir a las mamás Se sube Se sube Se pone alcohol en gel A todos Después se le pasa Alcohol Atomizado A todos los bichitos Cosa de que No haya problemas Qué trabajo Qué trabajo Claro Porque tienen que ir tocando El caño también Sí O van prendidos Y demás Entonces bueno Siempre Se los sanitiza Claro Por eso es la La prevención De que no vayan niños Chiquitos Chiquititos Chiquititos Sí Por eso También Así que bueno Los esperamos Si quieren colaborar Se pueden acercar a la institución Siempre Bueno En la ruta 11 Y Moreno Como dije De 8 a 12 De lunes a jueves ¿Alguna red social? Todos amigos acá ¿Alguna red social? Sí Lalsac Reconquista En Instagram En Facebook Están los teléfonos Teléfonos ¿Te acordás? 421-C29 Espera Que lo diga ella Dale Que lo diga ella ¿Cómo te llamás? No, no Que no Que no Acá todos hablan Dime Soy la secretaria Lalsac Ajá Estamos trabajando En la institución De lunes a jueves Por la mañana De 8 a 12 El número de teléfono 421-C29 Si no Facebook Instagram Lalsac Reconquista Acá en la calecita Todas las que venimos A trabajar Tanto Como la institución Es a dolores No cobramos ningún sueldo Así que Y no recibimos apoyo De ningún gobierno Nada Es todo a pulmón Lo que vamos haciendo Que bárbaro No me digas Y con donación de la gente También nos donaron pintura Mira vos Así que pedían las empresas de pintura Que te manden Estamos pidiendo colaboración De pintura Bueno como dijo Adriana De algún Y acá te Perdón Voy a mostrar Esto es piso ¿No es cierto? Esto es piso de madera Que de paso Hay algunos Los cambiamos Hace 3 años Pero como tiene un desgaste Impresionante Por el uso Y la lluvia Y el viento Si bien los cerramos Cuando no está funcionando Ya se ha roto Es como que se empiezan a pudrir Las maderas Claro Y necesitan pintura Para mantenimiento También ¿Qué tipo de pintura usás? Para la madera Se usó barniz Con cetol Bueno estoy diciendo marca Uy 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 Cetol Barniz de cetol Si es barniz Marino para mantener ¿Y les regalan? ¿Le obsequian eso? Y generalmente Encontramos Y gente que nos dona Y todo el mundo Quiere colaborar Siempre con la colectiva Que lindo La verdad que agradecido Si si Además El dinero que aportan Por cada niño Bueno Es accesible para gente Hasta que tiene 4 o 5 chicos Si 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 Repetime el número de teléfono 421-629 Bien Los horarios para venir Es Sábado y domingo Estamos Depende Bueno ahora Con el tema del tío Estamos a partir de las 3 3 y media Hasta las 7 Más o menos Pero si Depende de como Está el fin de semana Más que nada Claro El calorcito Ya venimos más tarde Hasta 4 y media Nos quedamos un poquito más Ahora que nos deja El tiempo La verdad chicas Gracias La idea es que Se vean mis redes sociales Ajá Con la gente que me sigue Hacia los alrededores Y que sepan Cómo pueden brindar ayuda Con ustedes Pueden acercarse a ustedes Algunas donaciones Como pinturas Como explicó ¿Cómo te llamó? Adriana Como explicó Adriana antes Accesorios para Para ir renovando Un poquito La calecita Sí, sí Y también podría ser Algunos Algunos ositos Algunas cosas Para regalarle a los chicos Para sortear En el momento Para que la gente Venga más Sí, sí, sí Siempre tratamos De que para el día El día del niño Al mes De la niñez Digamos Hacer Algunos obsequios A los niños Y demás Bueno Claro, porque no hay kiosco Tampoco No hay kiosco Tampoco por acá cerca Y no No, no Bueno, si hay No nombremos Pero no hay Bueno Les dejo un abrazo Grande de luz Gracias por darme Esta oportunidad Y de poder Ayudarlas No sé No sé Fue nada más Que una intención Y que hay gente Que pueda colaborar Con ustedes, chicas Bueno La verdad que las felicito Porque trabajan En alguna otra cosa Ustedes Sí Ah Y dejan la familia Y cosas por delante Para poder ayudar en esto Sí Le veníamos Tratando de ponernos De acuerdo Para tener el tiempo De venir a hacerlo Y bueno Esta semana se dio Así que pudimos Venir ayer en la tarde Y ahora dijimos De venir Y tratar de terminarlo Así que Claro Cuando se puede Como se puede Sí La verdad que las felicito Chicas Sí, la verdad que Tratamos de ayudar A las señoras Que como en una comisión Directiva Y son señoras Que por ahí ya Nos disponen Del tiempo Y Hacen alguna rifa Cada tanto Sí Tenemos un buen Contribución Justamente ahora Que está a la venta Que se vende Casa por casa Y que Digamos Claro, pero acá En la localidad Reconquista En la localidad Reconquista Y alrededores Avellaneda Atención Malabrigo Escuchame Y como pueden Pedirte que vayas Y le lleves el bono Y se pueden comunicar A la institución Por el Número que dijiste O por las redes sociales Bueno No las molesto más Porque tienen que seguir Pintando Muchas gracias Por recibirme Y bueno Les deseo lo mejor Chicas Bueno, muchas gracias Por su tiempo Y por estar acá Mostrando lo que hacemos Y dar a conocer Hacer algo por Dios Chicas Porque todos nos necesitamos Sí, sí, sí ¿Eh? Todos nos necesitamos Sin duda Un gran abrazo Gracias por recibirme Bueno, gracias a usted